Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica, presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com ¡Bravo! ¡Cajate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Sí, buenos días. Sí, con Maritere, por favor. Sí, soy yo. Hola, Maritere. Le habla Rigoberto aquí de Recursos Humanos, en su compañía. ¿Usted tiene un minuto? Ajá. ¿Está trabajando ahora? Sí, sí, pero dígame. Ya yo hablé con su supervisor, le expliqué que yo la iba a llamar en el día de hoy. Me hace falta que usted se aleje de la computadora y me preste mucha atención. Maritere, usted ayer en las redes sociales, en su Facebook, subió una foto. ¿Usted se acuerda? Sí, ¿qué pasó con eso? Bueno, número uno, usted se tiró fotos durante horas laborales. Usted subió esa foto a Facebook. ¿Y qué tiene de malo? Perdón, estoy confirmando eso, ¿es correcto? Sí, sí es correcto, pero yo no le veo nada de malo a eso, yo no estaba haciendo nada inmoral. Bueno, señora, ayer fue el aniversario de la compañía, como usted bien lo sabe, y en la foto que estoy viendo aquí en su página Facebook, usted se tiró una foto con un comentario bien sarcástico. En la foto se le ve que usted puso una cara muy seria, una cara de aburrida y sarcásticamente. Aquí en la foto usted escribió. ¿Pero cómo que mi Facebook, si mi Facebook yo no lo tengo público, mi Facebook es privado? ¿Qué tienen que estar ustedes mirando lo que yo posteo en mis redes sociales? Tiene todo que ver, señora, usted representa a esta compañía y lo que usted escribió... No, para nada, mi Facebook es personal, no está a nombre de la compañía, es mi persona, yo puedo subir lo que a mí me dé la gana. Usted en la foto puso sarcásticamente, escribió, mira qué bien la estoy pasando en la fiesta de la compañía, y puso una cara seria, aburrida. ¿Maldita, está aburrida, qué quieres que haga, que sea mentirosa? Esto está dañando la imagen de la empresa, esto nos da una mala imagen, nos da mal nombre, eso es incorrecto. ¿Cómo fue que me dijo usted que se llamaba? Mi nombre es Rigoberto de Recursos Humanos, y al señor Martínez, su manager, su supervisor, el señor Martínez sabe que yo la estoy llamando en el día de hoy. Yo acabo de ver a Martínez en el pasillo y Martínez no me dijo absolutamente nada, además ustedes no tienen que estar pendientes de mis redes sociales para nada. Señora, usted es empleada, usted no es manager ni supervisora para que usted me esté hablando de esta manera, usted está muy equivocada. No, 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 un momentico, un momentico, ustedes no tienen nada que meterse en mis Facebook para nada. Señora, yo no voy a perder más tiempo contigo, usted tiene... No, ni yo tampoco voy a perder más tiempo contigo porque yo con mis redes sociales hago lo que yo quiera. Si usted quiere, dile a Martínez que me llame y que Martínez sea el que me diga porque yo vi a Martínez y no me dijo absolutamente nada. Yo estoy por encima de Martínez, usted tiene tres horas para bajar la foto o va a ser despedida. No, yo no voy a quitar nada y no me van a despedir porque los voy a demandar. ¿Halo? Óyeme, la foto continúa. Te digo que no voy a bajar nada, que si quieren me voten y los voy a demandar. No voy a quitar nada, si está aburrido, está aburrido y punto. Hola Mira yo le voy a hablar claro Ya tengo que trabajar, me van a botar por no trabajar, no por hablar contigo Te dije que no voy a quitar ninguna foto Cómo usted se atreve a subir fotos de su cuerpo entero con ese cuerpo ya acabado señora Vamos a hablar claro, eso es horrible, eso le hace daño No le han dado un like ¿Qué es que tengo que tú quieres que haga? Mira súbame el sueldo para yo poderme ir a hacerme una cirugía Usted no ha perdido followers en su Facebook subiendo tantas fotos de su cuerpo ¿Heló? Te quedas solamente media hora para bajar la foto Te dije que no... Más que no voy a quitar ni... Más que bueno ya chicos, tengan la toca siempre Y no vengan a molestar Mami te habla Enrique Santos, es una broma telefónica Martínez, tu supervisor, nos dio el teléfono para llamar y fastidiar ¡Ahora sí vayan sacando! ¡No creen que se grande! ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Pasé mucho tiempo llodándote Picadio de soya no había biste Agua con azúcar no había leche Estaba flaca como un palito que... Me pedían 30 porque una vaca maté Mi flaca quería carne y por eso yo me piré Yo me excavé En Balsami a mi llegué A la Yuma llegué Ahora puedo comer biste Comer biste, subiste 100 libras en un mes 100 libras en un mes 100 libras en un mes Mami Ahora sí comemos rico Nos dieron fusta como 300 y pico Una cañada entera me compré Y con mi flaca entera me la comeré Yeah Ya no como gato y digo que es justía Ahora tomo Coca-Cola todo el día La nevera llena de carne no está vacía Ahora vivo con mi gorda en Hialeah Ha subido y no he bajado Antes era flaca, era gordita Ya no hay cola para el pan, ni en la pasita Aunque sea un hipopótamo te veo bonita Ahora quiere hacerse la lipo y ponerse rica Si te hace la lipo dime con quién comeré Mejor vete para el gym, olvida el carro y anda a pie El dinero de los tax en eso no lo gastaré Voy a hablar con Donald Trump y pa' atrás te deportaré Te deportaré Se va a acabar la carne, re La carne, re Y no vas a comer, viste No vas a comer, viste Va a estar flaca otra vez Flaca otra vez Yeah, yeah, mami Esos son los ricos así que cántalo otra vez Yeah Si te hace la lipo dime con quién comeré Mejor vete para el gym, olvida el carro y anda a pie El dinero de los tax en eso no lo gastaré Voy a hablar con Donald Trump y pa' atrás te deportaré Te deportaré Se va a acabar la carne, re La carne, re Y no vas a comer, viste No vas a comer, viste Va a estar flaca otra vez Flaca otra vez Yeah, yeah, mami Enrique Santos Con Xtreme Parodia Kings Parodia Kings Parodia Kings Yeah, 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 yeah Fortuna Especadito o claro Ba, piqui, ba, 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 ba Desde el eco que y Joey Esto es territorio Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Got a ticket bailando en tu carro Con la mezcla de DJ Xtreme No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Me compré los calzocillos Calvin Klein de Amaluma. Y mira qué bien se me ven. Alina, mira para esta foto. Mira cómo me veo yo en los calzocillos Calvin Klein. Tengo el mismo cuerpo que Amaluma. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Gracias por su preferencia. Se acabó el frente frío. Hoy subimos a 80 grados, 10% las posibilidades de lluvia. Y tenemos Toronto Ping Pan. Tenemos un aviso de último momento. Atención, se avisa a la comunidad que el aviso que se iba a avisar no fue avisado. Por eso no será avisado hasta nuevo aviso. Avisaremos cualquier novedad. Más información de estos avisos hoy a las 6 y a las 11. Ahí les vamos a avisar. Coronavirus News. El coronavirus es lo mejor que me podía pasar. Mi mujer no quiere viajar. No quiere comprar nada. Porque todo viene de la China. No va al mall por miedo que la vayan a contagiar. Pasa todo el día y la noche con la boca tapada. Así me gusta. Y me uno a Roch Limbaugh. Esto no es un virus. Es un plan de salvación. Pasamos ahora con Chusma Lady en vivo. Desde la feria de trabajo en el BB&T Center. Está buscando trabajo ella en el Hooters. No entiendo. Adelante, Chusma Lady. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? 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 Gracias, nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en el BB&T Center. Sí. En esta feria de trabajo. Muy bien. Y yo estoy aplicando para ser waitress de Hooters. Chusma Lady, no le enseñan a los Hooters. No. Chusma Lady. ¿Es un buen día para trabajar en Hooters? ¿Vamos a ir al lugar correcto? ¿Vas a ir a Sucsys, honey? Sucsys, right here. ¡Sucsys! 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 Dice, espérate. Yo estaba aplicando para un trabajo en Hooters y por eso seguía los senos. ¡Sucsys! 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 Cuidado. ¡Ay, Dios mío! Otro Tacer para Chusma Lady. ¡Ay, ay, ay! ¡Le dieron un pezón! ¡Gracias! ¡Chusma Lady! Permiso, mija. Deja tu seno ahí en el piso Hasta aquí esta edición, corta, corta Si alguien está ahí en el BB&T Center Por favor graben para Only in Day Gracias, hasta aquí el noticiero Mucho Estrés Y José Nervioso Hernández, feliz cumpleaños Gina Ulmo, saludo de BB Gracias Se acabó John, aprieta el botón Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Enrique Este es el show que te relaja del estrés Del tráfico, Enrique Santos Come Este es el show que te relaja del estrés Del tráfico, Enrique Santos Voy a Volando parece Ah, en un sobre Una brujería volando como demás ¡Una brujería! Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara Evítenlo, amigos Coronavirus, coronavirus Usan desinfectante Ese es muy efectivo Oye, yo no creo que la brujería funcione Al papa Si es el tipo más conectado A Dios Tiene wifi Tiene el antivirus Y todo eso El papa no sufra de nada de eso No le da la tusa tampoco No le da la tusa No, jamás 844 Yes, Enrique La boda en promedio en Estados Unidos Cuesta unos 42 mil dólares ¿Cuánto te gastaste tú? Y opina de mi tema también ¿Crees tú que el papa tiene coronavirus? Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Es la crema Bueno, lo que pasa es que hay un video Ante todo Buenos días Todo el mundo ya Good morning Hay un video de hace meses De hace meses atrás Donde una china Intenta darle la mano al papa Durante una Yes Allá fuera del Vaticano Sí, fue para La misa de Año Nuevo La misa de Año Nuevo Exacto Cuando había sido Cuando había sido Cuenta que era una china Como que le va a sobrar la mano Y le da como una cachetada Porque no la quería tocar ¿Tú ves? ¿Te acuerdas de la china Que trató de agarrarle el brazo Y lo jaló Y él le dio la mano Le dio un manazo Exactamente Porque él sabía Que El coronavirus Venía de la china Y porque el papa No nos dijo nada ¿Por qué Papa Francisco? Esa es una teoría de conspiraciones Cut it out Eso no se sabe así ¿Qué casualidad De que fue una china Que le jaló el brazo? Fue una china Que le jaló el brazo Estoy empezando a creer ¿Viste? Chuma Roger Tú estás alumbrado Así igual que yo Tú y yo estamos En el mismo nivel Roger Estás alumbrado ¿Verdad? Iluminado ¿Qué sabía el papa Y por qué no lo compartió Con nosotros Cuando la china Le jaló el brazo? Él sabía Que el coronavirus Venía de la china Él lo sabía Así que no Ningún invento Ok Ok Roger Gracias Yo espero Yo espero que no Yo no creo Esa teoría de casualidad Fue una china Que estaba ahí Pero bueno En un punto Te pone a pensar ¿No? Sí Si fue una china ¿Te acuerdas? Al principio del año Que le jaló el brazo Él sabía 844-937-3674 844-937-3674 ¿Crees que es una posibilidad Gina? Vamos a suponer que el papa Vamos a suponer que el papa Si tuviese el coronavirus ¿Tú crees que el Vaticano Lo admitiera? Yo espero que sí Porque ellos tienen la obligación Y no se dicen mentiras Este es uno de los 10 mandamientos Olvídate de la obligación La obligación principal Es la iglesia ¿No? Y proteger a los feligreses Y que tú Y el dinero Vamos a aclarar Todas las iglesias Todas Deben de decir la verdad La verdad es que Las iglesias son un business Son un negocio Porque no te hace falta Ninguna iglesia Para tú tener contacto Con el creador Y eso es algo bien Íntimo Que tú puedes tener Con el tipo No te hace falta Ir en ninguna iglesia Para demostrárselo al mundo Pero está bien Todo el mundo tiene el derecho De tener su fe Y creer en lo que ellos quieran That is not a problem O sea, tú me quieres decir Que gastar X cantidad de dinero Para ir a ver a Caña y West Un domingo O sea, no te va a acercar No, no te va a hacer más Bueno, si tú piensas Que eso te va a acercar Y para ti psicológicamente Te hace bien Bueno Tu amor me hace bien No hay problema Eso no te garantiza El Fast Pass No te garantiza El Fast Pass O la entrada Al Holy Land Ni al cine Ni mucho menos Al Holy Land Que ya está cerrando Porque el Holy Land En Orlando, Florida Que es un team park Que tiene que ver con Jesus Ya revolvieron todo Están Están Cortando Ok Votaron a todo el mundo La mitad de los empleados Oh, God They fire Jesus Oh, my God You can't have a Jesus No, 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 no They can't fire Jesus Maybe they fire Some of the lambs Or something, you know Some of the disciples You can't fire Jesus And have a Jesus theme park Ahí está Andrea Imagínate It would be very scary Y para el mundo entero Imagínate que te digan El Papa tiene coronavirus Ok, you get another Pope No, but it would just be a scare No, no, no Obviamente se buscaría otro Papa Dios no quiera Ah, sentanos aquí a esperar el humo otra vez Pero Ah, sí Tienes que sentar a esperarte el humo Oye, recuerden que el Papa que renunció Ajá, Benedito ¿Y qué pasó? ¿Se buscó otro Papa? ¿Ese Papa suelta los tenis? No Dios no quiera Se busca otro Papa Se busca otro en Amazon Prime Next day Oh, my God No jueguen con eso Andrea, buenos días Qué malo son Buenos días, chicos Qué alegre de escucharlos Gracias por escuchar Primera vez que me comunico con ustedes Después de tanto tiempo Muchas gracias Pope Francis test negative for coronavirus El Papa Francisco dice que está negativo para el coronavirus Que simplemente tiene flu Chumaleri no cree eso Tiene una teoría que piensa que está infectado el Papa con coronavirus ¿Qué opinas? Ah, Chusma No quiero contradecirte porque no estoy en Italia Pero yo espero que el Papa no tenga Porque como todas las personas deseamos no tenerlo Así que espero que no Porque va a ser un golpe bien fuerte para la humanidad Es una persona muy representativa ¿Se acordarán de mí? Y quería opinar acerca de la boda Adelante, Cuaren En promedio la gente se gasta aquí en los Estados Unidos 42 mil dólares en una boda ¿Cuánto te gastaste tú? Ok, yo me casé hace cuatro años Yo quería una boda de la playa Con pocos invitados Como 40 más o menos Y yo hice estimados en varias partes Hoteles que estaban en las playas Centros que organizaban bodas Y alrededor de 35 mil dólares era Y bueno, me di a la tarea de organizarla Yo misma la organizé Y lo único que gastamos fue 2 mil 500 dólares Oh, qué bien No está mala cosa en un beach wedding Beach, beach ¿Y qué dije yo? Beach wedding Oh, no Beach wedding Abre la boca Beach wedding ¿Qué lo estoy diciendo bien? Beach wedding Gracias Andrea Por la mañana con Enrique Santos De Barrio Obrero Soy del Barrio Fino Tu mañana en Aijal Latino ¿Qué más tú quieres? La saco yo Estoy cuerdo o estoy loco Como Donald Trump Pero sigo tirando la mía Saludos a todo el mundo Que tengan bonito día La clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Bravo Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Sí, buenas Buenos días Con Carlos, por favor Sí, ¿cómo le va? Habla Carlos Carlos, ¿cómo está usted? Sí, dígame ¿Cómo nos puedo ayudar? Sí, mire Su dentista me dio su número de teléfono Él me informó que usted usa dentaduras Y está interesado en tener dientes ¿Correcto? Sí, pero ¿Qué dentista fue ese? Su dentista ¿Cómo se llama? Rodríguez Esto es una oportunidad única De tener dientes potizos Y completamente gratis Le queremos ofrecer los dientes experimentales Estos nuevos en el mercado ¿Cuántos dientes le faltan? Seis Seis dientes Adelante Son en la parte de adelante Miren, queremos ayudarlo Esto es experimental Y por eso es completamente gratis Y usted no tiene esos nueve mil dólares Para ponerse esos dientes potizos Que le quiere cobrar el dentista Por eso él lo quiere ayudar Y por eso él refirió su teléfono a mi persona Wow En un par de horas Puede tener la sonrisa linda, bonita Como la de Manuel Turizo La de Nicky Jam La de Farruko J Balvin La de Bad Bunny Como la de Bad Bunny Como la sonrisa linda de Alexander De gente de zona Wow Y sería fenomenal Pero yo todavía no lo creo Él quiere Él quería nueve mil dólares Por mi dentadura Esto es gratis Esto no le va a costar a usted Nada Nada Completamente free ¿Está seguro señor? Yo no voy a pagar un centavo No voy a pagar nada Ni un centavo Ni un centavo Ahora Si le digo que esto es experimental Esto es un experimento Es un experimento Exactamente Yo hago lo que sea señor Para que yo pueda tener una sonrisa digna Excelente Porque ya estoy cansado Porque las mujeres Yo voy al casino Y las mujeres me miran como Eso va a cambiar Mira La compañía se llama Sonriegua ¿Cuándo puede usted pasar por aquí Por la oficina? ¿Pero voy a tener una sonrisa colgate? ¿O voy a tener una sonrisa crece? ¿Qué voy a tener? Sí Una sonrisa colgate Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? Bueno A ver si usted puede pasar por aquí mañana Y más o menos ¿De qué consisten estos dientes? ¿Cómo es la cosa? Bueno Como le expliqué Esto es un experimento Se trata de quitarle los dientes a los caballos Y implantarlo en la boca humana ¿Cómo? Sí Son dientes de caballo La compañía se llama Sonriegua No, no, no Usted me está metiendo Oye Pero ¿Qué le pasa al doctor? Ese Dos mil dólares Y ahora me refiere a que me va a meter un Es gratis Experimentarle Esto puede ser que hasta cambie su risa Escuche la risa De una cliente satisfecha Ese doctor lo que es un paquetero Lo que es un Diente de caballo Usted lo que son unos Es el doctor que se va a pagar Que se va a pagar Depende de donde sea el caballo Hemos escuchado de casos Donde le hemos implantado Los dientes de caballo De un caballo de Alemania A un cubano Y empezó a hablar En alemán Es increíble Señor Yo soy boliviano Y cubano Y voy a estar hablando ahora Alemán ¿Qué idioma le gustaría hablar? Ruso Francés Podemos buscar Podemos encontrar caballos De cualquier parte del planeta Vente para Vente para La voz Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas El es DJ Xtreme Más electrizantes Más electrizantes Más electrizantes Yo Miami After you five Aleksana Aquí para servirle Miami Jaya Lía Go Rao Kendo La Zagüecera Miami Beach Aleksana Digits DUI Caso criminal Aleksana Miami, llame a Miami Good morning, 7.48 minutos, 80 grados de temperatura máxima Calentando la cosa en el día de hoy Muy buenos días, gracias por tu sintonía No se asusten, dice el alcalde de Miami Pide no entrar en pánico con el coronavirus en el estado de la Florida Yo sé que todo está bajo control Y la ciudad de Miami, Miami-Dade County, is also ready In case of, you know, an outbreak Voters in 14 states are casting ballots today Hoy es Super Tuesday Mucha gente votando por el partido demócrata La Florida no está participando Mike Bloomberg estará hoy en la pequeña Habana Y también en Orlando esta tarde visitando Y obviamente pidiendo el voto Han arrestado a un hombre de Hialeah por mostrarle los genitales a un menor en el Dolphin Mall La policía de Sweetwater efectuó el arresto de este hombre Que se exhibió frente a este niño de 6 años y su madre Un hombre cochino que tiene problemas, obviamente Gracias a Dios está bajo arresto Y a todos los cumpleaños le estamos deseando Happy Birthday Birthday Shoutouts It's your birthday Camila Cabello también está de cumpleaños Y feliz aniversario Feliz aniversario para Luis Tu esposa Nati dice que te ama con toda la pasión loca del mundo Feliz cumpleaños para Pablo de parte de Rafael Felicidades para Milagro Bravo que está en sintonía Happy Birthday Milagros Happy Birthday al mejor papá del mundo Francisco Musa Francisco muchas felicidades Dice que nos escuchas todos los días y te lo agradezco de corazón mi hermano Happy Birthday to my sister Iliana From her sister Lourdes Happy Birthday Iliana Y también Doris hoy cumple 50 años Y su hey felicita a su esposo Lieter Le mandamos un abrazo Very good Muchas felicidades para ti también Si buscas trabajo Recuerda que hay una feria de trabajo Que comienza hoy a las 10 de la mañana En el BB&T Center Muchas compañías ahí buscando empleados Today 10 o'clock At the BB&T Center Good morning It's 7.50 Enrique Un show aprobado Aprobado Por la Real Academia del Entretenimiento Enrique Santos No sé quién la daño Pero Happy Birthday Camila Cabello Si tú cumples años en el día de hoy Lo comparte con Camila Cabello La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Raúl Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Si buenos días Si con Maritere por favor Si soy yo Hola Maritere Le habla Rigoberto aquí de Recursos Humanos Es su compañía ¿Usted tiene un minuto? Ajá ¿Está trabajando ahora? Si como no Si si pero dígame Ya yo hablé con su supervisor Le expliqué que yo la iba a llamar En el día de hoy Me hace falta que usted se aleje de la computadora Y me preste mucha atención Maritere Usted ayer en las redes sociales En su Facebook Subió una foto Un poco ¿Usted se acuerda? Si ¿Qué pasó con eso? Bueno Número uno Usted se tiró foto durante horas laborales Usted subió esa foto a Facebook ¿Y que tiene de malo? Perdón Estoy confirmando eso ¿Es correcto? Si si es correcto Pero yo no le veo nada de malo a eso Yo no estaba haciendo nada inmoral Bueno señor Ayer fue el aniversario de la compañía Como usted bien lo sabe Y en la foto que estoy viendo aquí en su página Facebook Usted se tiró una foto Con un comentario bien sarcástico En la foto Se le ve que usted Puso una cara muy seria Una cara de aburrida Y sarcásticamente Aquí en la foto Usted Escribió ¿Pero cómo que mi Facebook Si mi Facebook Yo no lo tengo público Mi Facebook es privado ¿Qué tienen que estar ustedes Mirando lo que yo posteo En mis redes sociales? Tiene todo que ver señora Usted representa esta compañía Y lo que usted escribió No para nada Mi Facebook es personal No está en nombre de la compañía Es mi persona Yo puedo subir lo que a mí me dé la gana Usted en la foto puso Sarcásticamente Escribió Mira que bien la estoy pasando En la fiesta de la compañía Y puso una cara seria Aburrida ¿Qué quieres que haga? Que sea mentirosa Esto nos está dañando la imagen de la empresa Esto nos da una mala imagen Nos da mal nombre Eso es incorrecto ¿Cómo fue que me dijo usted que se llamaba? Mi nombre es Rigoberto de Recursos Humanos Y al señor Martínez Su manager, su supervisor El señor Martínez Sabe que yo la estoy llamando en el día de hoy Yo acabo de ver a Martínez en el pasillo Y Martínez no me dijo absolutamente nada Ustedes no tienen que estar pendientes De mis redes sociales para nada Señora, usted es empleada Usted no es manager ni supervisora Para que usted me esté hablando de esta manera Usted está muy equivocada No, 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 un momentico Un momentico Ustedes no tienen nada que meterse En mi Facebook para nada Señora, yo no voy a perder más tiempo contigo Usted tiene No, ni yo tampoco voy a perder más tiempo contigo Porque yo con mis redes sociales Hago lo que yo quiera Dígase, usted No Dígale a Martínez que me llame Y que Martínez sea el que me diga Porque yo vi a Martínez Y no me dijo absolutamente nada Yo estoy por encima de Martínez Usted tiene tres horas para bajar la foto O va a ser despedida No, yo no voy a quitar nada Y no me van a despedir Porque los voy a demandar Oye, la foto continúa Te dije que no voy a bajar nada Que si quieres me voten Y los voy a demandar No voy a quitar nada Si está aburrido Está aburrido y punto ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Mire, súbanme el sueldo Para yo poderme ir a... Hacerme una cirugía Usted no ha perdido followers En su Facebook Subiendo tantas fotos de su cuerpo Te queda solamente media hora Para bajar la foto Mami, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Martínez, tu supervisor Nos dio el teléfono Para llamar y fastidiar Ahora sí vayan sacando Lo que es que sea grande Raúl Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Te presté un billete En efectivo Y todo eran de cienes Lo que es puertas en cash Lo estás disfrutando Lo estás disfrutando Y comprándote todo lo que quieres Te presté dinero Espero que recuerdes Que debes pagarlo cuando cobres el viernes Ya vas por mil pesos Y no los devuelves Siempre tienes una excusa para no verme Solo te pido que no te demores Dame 500 Aunque sea esta noche Solo te pido que pagues de algún modo Haces de mi dinero y compraste de todo Eso no te da el derecho Usalo pa' hacerte los pechos Eres una estafadora Eso nunca me lo habían hecho Eso me da el derecho De adueñarme de esos pechos De alguna manera voy a cobrarte Lo que me has hecho Paloma baby Rey Esta chapeadora Aparece de momento y rápido te vas Solamente me dice dame 300 más Mañana volverá a querer otra cosa Cuando tú apareces mi bolsillo se destroza Y págame Lo que tú me debes Devuélveme Ni un centavo más yo te daré Pa' que lo gastes en ropa Perfumes y zapatos De meisis Tú no vas a pagar Está crazy Te quiero en mi cama baby Voy a sacarle provecho a sus pechos Te presté dinero Espero que recuerdes Que debes pagarlo cuando cobres el viernes Friday Ya vas por mil pesos Y no los devuelves Siempre tienes una excusa para no verme Te llegó el whatsapp Solo te pido Que no te demores Dame 500 Aunque sea esta noche Solo te pido Que pagues de algún modo Pazaste mi dinero Y compraste de todo Págame tú O te meto un zoom Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha Págame tú O te meto un zoom Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha DJ Xtreme Enrique Santos Parodia Kings Parodia Kings Rake Paloma Baby Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía de estoy Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Paripapimpan Buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Se acabó el frente frío Hoy subimos a 80 grados 10% las posibilidades de lluvia Y tenemos Toronto Pimpam Tenemos un aviso de último momento Atención Se avisa a la comunidad Que el aviso Que se iba a avisar No fue avisado Por eso no será avisado Hasta nuevo aviso Avisaremos cualquier novedad Más información de estos avisos Hoy a las 6 y a las 11 Ahí la vamos a avisar Coronavirus news El coronavirus es lo mejor Que me podía pasar Mi mujer No quiere viajar No quiere comprar nada Porque todo viene de la China No va al mall Por miedo Que la vayan a contagiar Pasa todo el día y la noche Con la boca tapada Así me gusta Y me uno a Roch Limbaugh Esto no es un virus Es un plan de salvación Pasamos ahora con Chusma Lady en vivo Desde la feria de trabajo En el BB&T Center Está buscando trabajo a ella En el Hooters No entiendo Adelante Chusma Lady ¿Y cuándo puedo empezar En los años? ¿Por qué no estoy trabajando? ¡No! Gracias nervioso Efectivamente aquí me encuentro En el BB&T Center Sí En esta feria de trabajo Muy bien Y yo estoy aplicando Para ser waitress de Hooters Hello Hooters Hi Hi I'm here at applying For the job en Hooters Deja enseñarte la p***a ¡No! ¡Sumale! No le enseñe a los Hooters ¡No! ¡Sumale! ¿You like? It's a nice booth To work at Hooters You came from To the wrong place You need to go to Tootsie, honey Tootsie Right here Bus down Chusma Lady Bus down Espérate Police, espérate Yo estaba aplicando Para un trabajo en Hooters Y por eso Seguía los senos I have a kids in here I have a kids in here Taser, Taser, Taser Oh no Ahí anda el Taser Cuidado Ay Dios mío Otro Taser Para Chusma Lady Ay, 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 ay Le dieron un pezón Gracias Chusma Lady My boobies on fire My boobies on fire Permiso mija Deja tu seno ahí en el piso Hasta aquí esta edición Corta, corta Si alguien está ahí En el BB&T Center Por favor graben Para Only in Day Gracias Hasta aquí el noticiero Mucho estrés Yo soy Nervioso Hernández Feliz cumpleaños Gina Ulmos Happy birthday baby Gracias Se acabó John, aprieta el botón Esa fue la edición De noticias Mucho estrés Con Nervioso Hernández Enrique Diviértete Escuchando las clavadas Telefónicas De Enrique Santos La clavada telefónica Presentada por los abogados Scanner y pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com ¿Qué va, Hugo? Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Sí, buenas Buenos días Con Carlos, por favor Sí, ¿cómo le va? Habla Carlos Carlos, ¿cómo está usted? Sí, dígame ¿Cómo nos puedo ayudar? Sí, mire Su dentista Me dio su número de teléfono Él me informó Que usted usa dentaduras Y está interesado En tener dientes ¿Correcto? Sí, pero ¿Qué dentista fue ese? Su dentista ¿Cómo se llama? Rodríguez Esto es una oportunidad Única de tener Dientes potizos Y completamente Gratis Le queremos ofrecer Los dientes Experimentales Estos nuevos En el mercado ¿Cuántos dientes le faltan? Seis Seis dientes Ok, son adelante Son atrás Adelante Son en la parte de adelante Miren, queremos ayudarlo Esto es experimental Y por eso es completamente gratis Y usted no tiene esos nueve mil dólares Para ponerse esos dientes postizos Que le quiere cobrar el dentista Por eso él Lo quiere ayudar Y por eso él Refirió Su teléfono A mi persona En un par de horas Puede tener la sonrisa linda Bonita Como la de Manuel Turizo La de Nicky Jam La de Farruko J Balvin La de Bad Bunny Como la sonrisa linda De Alexander De Gente de Zona Y sería fenomenal Pero yo todavía no lo creo Él quería nueve mil dólares Por mi dentadura Esto es gratis Esto no le va a costar a usted Nada Nada Completamente free ¿Está seguro señor? Yo no voy a pagar un centavo No voy a pagar nada Ni un centavo Ni un centavo Ahora Si le digo que esto es experimental Esto es un experimento Es un experimento Exactamente Bueno Yo hago lo que sea señor Para que yo pueda tener Una sonrisa digna De esa persona Porque ya estoy cansado Porque las mujeres Yo voy al casino Y las mujeres me miran Como Eso va a cambiar Mira La compañía se llama Sonriegua ¿Cuándo puede usted Pasar por aquí Por la oficina Para hacerle una cosa ¿Pero voy a tener una sonrisa colgate O voy a tener una sonrisa crees ¿Qué voy a tener? Sí Una sonrisa colgate Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? Bueno A ver si usted puede pasar por aquí Mañana Y más o menos ¿De qué consisten estos dientes? ¿Cómo es la cosa? Bueno Como le expliqué Esto es un experimento Se trata de quitarle los dientes A los caballos Y implantarlo En la boca humana ¿Cómo? Sí Son dientes de caballo La compañía se llama Sonriegua Sonriegua No, no, no Usted Usted me está metiendo Oye Pero ¿Qué le pasa al doctor? Ese 9000 dólares Y ahora me refiere A que me va a meter Es gratis Experimentarle Esto puede ser Que hasta cambie su risa Escuche la risa De una cliente satisfecha Depende de donde sea el caballo Hemos escuchado Hemos escuchado de casos Donde le hemos implantado Los dientes de caballo De un caballo De Alemania A un cubano Y empezó a hablar En alemán Es increíble ¿Qué idioma le gustaría hablar? Ruso Francés Podemos encontrar caballos De cualquier parte del planeta Vente para Bravo Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Come Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos